Hola chicos y chicas de youtube aquí BillsCraft comentando Es que yo no lo entiendo cuando hablo porque sigo diciendo BillsCraft Cuando en realidad me llamo Bills142 en este canal Mucha confusión con el primer canal Bueno, aquí Bills142 estamos en un especial video de un modo carrera nuevo Por favor Bills, ¿con qué modo carrera te vas a quedar? ¿En serio? Bueno, ya me voy a quedar con un modo carrera y lo voy a jugar hasta que me aburra de jugarlo Pero voy a jugarlo un montón, voy a jugarlo un montón Todavía no sé qué equipo elegir, voy a ir viendo mediante plata que haya A ver, en Italia no me gustaría jugar, en Italia no me gustaría jugar En Inglaterra sí que me gustaría jugar En Holanda no, en Francia tampoco En Estados Unidos tampoco, en España me gustaría jugar A ver qué hay por España Me gustaría dirigir o el Barça El tema es que el Barça es uno de los equipos que ya tiene todo Podríamos agarrar De repente podríamos agarrar al Sevilla Vamos a agarrar al Sevilla Vamos a jugar en clase mundial Para que no sea ni tan complicado ni tan fácil Descargas más recientes Competición en Europa No, todavía no No vamos a hacer que sean tan largos los partidos Que duran 4 minutos Que no sean tan largos Descargando las últimas plantillas Las últimas actualizaciones Y bueno, como decía Vamos a tratar de darlo con todo A ver Builds Me equivoqué de botón, ahí estamos Builds Y bueno, vamos a tratar de llevar este equipo a lo más alto que se pueda Tanto en España como en Europa En toda Europa 142 Vamos a poner que somos argentinos Por si nos llama Argentina Y avancemos Sevilla FC nombra a 142 como su nuevo DT Esto es bueno, esto es bueno Me gusta el Sevilla Me gusta el Sevilla Así que bueno, vamos con todo Eh... Sí, bien Vamos a cargar el servicio No sé Bueno Ahora vamos a ver los fichajes que podríamos hacer Las ventas otras que podríamos hacer Podríamos hacer un montón de cosas Eh... Sevilla contrató a Llorente 19 millones A ver, este no sirve 30 años No me sirve El año que viene ya lo voy a tener que empezar a vender Vamos a comprar pibes de calidad Pibes que sirvan Y que crezcan un huevo Para que en un futuro Esos pibes tengan una media super alta Y tengamos Tengamos Los mejores jugadores Un Messi Un Ronaldo Un montón de jugadores Que jueguen un huevo A ver, crear nueva carrera Vamos a poner Sevilla Esto por acá Esto por acá Y ya ni me importa Saben que No me importa si los videos se hacen un poco largos Si se hacen un poco cortos No me importa Yo voy a jugar lo que se me apetezca Y fue Y fue Este capítulo nada más Quiero hacer las transferencias Luego voy a empezar a jugar A ver Vamos a ver Que tenemos por acá En un segundo que me voy a acercar a la silla Ahí estamos Eh... Bueno a ver Como lo tenemos en la plantilla Gameiro Vanega Enzanty Crisovia Conoplianca Vitolo Vitolo Me gustaría reemplazar Coque Rami Daniel Carrico Facio Facio me gusta más Trum Molinas Y Sergio Rico Sergio Rico Me gusta Es un pibe Es un chabón que va a crecer Facio me gusta Acompañado de Rami También me gusta Coque es un jugador que me encanta Y Trum Molinas también la defensa Y el arco No pienso cambiarlo Crisovia Y Enzanty Son jugadores Claves Me gustan Vitolo No me gusta Así se los digo Vitolo me gusta Conoplianca me gusta Vanega me gusta Pero yo creo que podríamos reemplazarlo aún mejor Y Gameiro Está Gameiro está Así que vamos a buscar Un MCO Y un MD Un MCO y un MD Tenemos Unos 45 millones Eh... Por de repente De dinero Mientras que acá tenemos 300.000 De presupuestos salariales Después nos vamos acá A oficina A ver que nos piden Copa Nacional Nos piden que lleguemos a la fase de octavos Fácil Eh... El mercado de transferencia está abierto Un delantero No, ya tenemos un montón de delanteros Gustavo Jiménez No me interesa No me interesa para nada Bueno, vamos a buscar Un MCO Y más que nada Un MD En Primero yo creo que deberíamos buscar un MD Porque el MCO Ya... Eh... O sea, no necesitamos Me encantaría cambiarlo Pero iremos por la opción De Belarabi Belarabi es un chabón Que me encanta en la cancha Belarabi Si lo podemos fichar Estaría de lujo A ver Por cuánto me piden Entre 31 millones y 40 Vamos a... Vamos a ofrecer 33 33 Y bueno Y ahora vamos a ir viendo A quién podemos vender Porque obviamente Tenemos que vender Jugadores para mantener Eh... El dinero que vaya circulando En el club A ver a quién Podemos poner A ver Volvemos A vender jugadores Tenemos A ver Edad alta Y muchísimo dinero A ver Tenemos que jugar Trumolina Se quedan Son si me gusta Vitolo Ven por acá No llagamos a nadie Edad Reyes Reyes Lo vamos a vender Tiene unos 31 años de edad Ya no nos va a servir Vamos a poner la lista de transferencias Y podríamos Nos podrían agarpar Unos 8 millones Este es nuevo Así que no puedo ponerlo En lista de transferencias Pero me encantaría Haberlo vendido A ver 27 años 29 33 Beto Beto Es que no podría conseguir más plata Por Beto Si que se puede Beto sirve Beto sirve A ver Beto lo podemos Apostar que vender 31 pareja Pareja Tiene mucha Muy poca plata No podríamos Cron Deli Deli si que se podría vender Ah Pero es fichaje reciente Del club No se por qué compran Estos fichajes A ver De repente Nadie Bueno Pareja Agregar a lista de transferencias Con eso Para mi Que estamos Y después Podríamos buscar Un MCO Que vendría Muy Pero que muy bien De repente Sería Barclay Un MCO Bastante Bueno Barclay es un jugador Que lo probé En mi modo carrera Con el Everton Y me encanta Y me encanta Pedir Vamos a que lo reclute Y lo vamos a agregar A mi preselección Listo Con eso estamos Vamos a volver atrás Y volvemos Y volvemos Por atrás Bueno Como van a ver Ahora Voy a bajarle un poco El brillo Porque se ve Muy brilloso Un segundo Menú Brillo Vamos a bajarlo Un poco Porque se ve Muy pero que muy brilloso Inaceptable De Karim Belarabi Ahí estamos Estoy por acá Listo Inaceptable De Karim Belarabi 37 millones Y si apostamos Por unos 35 A ver si nos los podemos Llevar por 35 millones Belarabi Si que me gustaría Mucho en mi equipo Bueno Apostar por ahí A ver Avancemos un poco Y podríamos traer Grandes contrataciones Pareja y Krijoviak Pareja 4600 Está más que bien Y si De repente Podrían Venir a buscarlo Por 6 millones Podríamos tener Un beneficio De 2 millones más Mientras que Krijoviak Krijoviak Es un delantero Muy bueno Y lo pienso vender Por 35 Por ahí Si es que lo vienen A buscar Me gusta Krijoviak Me gusta muchísimo Bueno Volvamos para atrás Igual por Krijoviak No se a quien Podemos poner Podría jugar Vanego Un poco más Para atrás Y decidimos Igualarlo Me quieren comprar Krijoviak Y pareja también Bueno Ya hay Entre esas dos Contrataciones Ya nos compramos A Belarabi Y ganamos Unos 4 millones Más De recaudación A ver Que tenemos Por aquí Aceptado El Bayer 04 Bien Bueno Es lo que me pide 3 años Y titular Crucial Bien Vamos a subirle Un poquito El salario A ver Si ahora Acepta Karim Belarabi Podría Fichar Por nuestro Club Después MCD Estaría bueno Bajar A Vanega De MCD Y meterlo A Barclay De MCO O no se A ver Podríamos fichar De repente Un MCD Tenemos A Iborra Crondeli Bueno 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 No está tan mal Vanega Es MCO Pero MCO De ir a ataque O sea No sirve Ponerlo de MCD Va a dejar Unos huecos Infernales Si no La otra Es comprar Un MCD A ver Informe final Sobre Ross Barclay Jugador vendido A ver Rechazado No podemos aceptar Los condiciones Pero yo soy uno De los mejores jugadores En mi club Y no creo Que en este cambio Me conden Bueno A ver Vamos a ponerle Un poquito más El salario Y vamos a bajarlo Por acá Pero vas a ser El mejor En mi club Compañero A ver Esto por acá Jugador vendido Vendimos a Krishowiak Bueno Y también Venimos a pareja Ganamos un montonazo De plata Bien Y Borra Podría reemplazarlo Tranquilamente Mientras que Ross Barclay Podría ser Un jugador Que quiero Que tenemos Para acá Enrekan Nada Interesante Por aquí Sturridge Sale Mucha plata De mucha plata Sturridge Jamie Vardy El Tigre Vamos a comprar A Barkley Que es un jugador Que me gusta Bastante A ver Barkley 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 Ahí está Vamos a poner El precio Mínimo Y si no Si no puede ser Ross Barclay Podría ser Un Quien podría ser También podríamos Fichar O Vanega Se podría quedar Y podríamos Buscar Podríamos 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 Subir Un delantero Podríamos Utilizar Esta formación Que me gusta Ahora que la estoy Pensando Cuestión Cuestión De que Gameir Vanega Va acá Conopianka Va aquí Vitolo Aquí Y Llorente Aquí Aunque Me compraría Un delantero Porque no me gusta Llorente Tiene muy poco Muy poco Ritmo Cuestión De que Podríamos Comprar Un delantero ¿Cuál podría ser Nuestro delantero Para el Sevilla FC? Podríamos Buscar De repente Podríamos Buscar O A Edinson Cavani Edinson Cavani Me gustaría 40 millones No quiero Gastar 40 millones Por Cavani Aunque Podríamos Traer De delantero Centro No No perdón Podríamos Traer De delantero Centro A Carlos Tevez Pero ya Tiene su edad ¿Cuál era el otro? Carlos Vaca También está Bueno Podríamos Traer a este Thomas Müller También 25 años Thomas Müller Me gustaría Después Tenemos A No Esto no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué A Listo Tenemos Zlatan Ibrahimovic Que puede Lo podemos Comprar La mitad De la temporada Y Tu Raspe Icardi Icardi Me gustaría Icardi 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 Es un jugador Que me gusta Y mucho Vamos a investigarlo Vamos a investigar Icardi Entonces Cuestión De que estaría Vanegay M. Sonsi Ahí Con Plianca Vitolo Gameiro Y Icardi En el centro Atacando Chelsea Contrató A Diego Godin Vendría Muy bien A ver Inaceptable Rechazada Por favor Ah no Esto ya estaba De antes No Igual No queríamos A Barkley Por más Que no se aceptara Iba a decir Que no Porque ya Tengo Una nueva Estrategia De Transferencias Otra vez Que dijo Que no Mira Le voy a poner 250 Y si no Iremos Por otro Y si no De repente Podríamos Buscar A A ver Quien puede salir Por aquí Lo tendríamos Arda Turan Tendríamos También A Gareth Bale No se Cuanto Está Gareth Bale Gareth Bale Se encuentra Con unos 60 Millones Ni tan Mal Podríamos Ofrecer Una Cantidad Buena También Podríamos Ofrecer A algún Jugador Pero No Aunque Podríamos Ofrecer A Gamay No Gamayro Vitolo Vitolo Podríamos Ofrecer A Vitolo Y Un Dineral De 60 Millones Por Gareth Bale A ver Si esto Funciona Un Poco Tendríamos Que Vender Un Par De Jugadores Más A ver Si Podríamos Vender A ver Que Podríamos Vender Si hacemos Un Poco Más De Plata Tromalinas No Carrico Carrico Que No Nos Sirve Agregar La Lista De Transferencias Escudero Y Borra Y borra Lo Podríamos Vender Bueno Si vendemos A dos Jugadores Podríamos Fichar A Gareth Bale Y Sería Bastante Bueno A ver Que Tenemos Por Acá En Alemania No Quiero Nada España Tampoco Quiero Nada Inaceptable De Gareth Bale 77 Millones Que Se Puede Pagar Y Ponemos 500 Que Venga Gareth Bale Sería Un Golazo Que Venga Gareth Bale Al Sevilla Me Encantaría De Repente Me Encantaría Que Venga Gareth Bale Al Sevilla Acepto Belarabi Acepto Belarabi Todavía No Porque Yo Espero Que Seguramente Gareth Bale Me Diga Que Si En el Caso De Que Gareth Bale Me Rechace Podríamos Fichar A Belarabi Si Podríamos Fichar A Belarabi Uy Que Dijo Que Sigue Gareth Bale Vamos A ofrecerle Unos 500 Si Titular Crucial Gareth Bale Al Sevilla Puede Ser Que Venga Gareth Bale Al Sevilla Como No Ven A Gareth Bale Vestido Con La Camiseta Del Sevilla Koke Podríamos Pedir Unos 22 Millones Por Koke Porque Es Un Jugador Bastante Completo Yo Creo Que Sería Bastante Bien Bastante Buena La Oferta De 22 Millones A ver Que Nos Dice Gareth Bale Mauri Cardi Ahí Está Vale Mauri Cardi A ver Koke 20 Millones Icardi A ver Como Está Podríamos A ver Ofreciendo Por Icardi Comprar A Belarabi Icardi No Se Que Me Conviene Fichar A Gareth Bale Nada Más O Fichar Icardi Y De Repente Podríamos Ofrecer 30 Millones Ofrecer Icardi Y Al Mismo Tiempo Belarabi Podríamos Fichar A Belarabi O Icardi O A Gareth Bale Koke Pero Lamentablemente Bueno Está Bien Llévatelo Llévatelo Porque Necesitaríamos Un poquito Más De Plato Total A Koke Lo Podríamos Reemplazar Tranquilamente A ver Si Gareth Bale Dice Que Si Así Es Gareth Bale Ha Aceptado Al Sevilla Y Bueno No Le voy A Aceptar Chicos No Le voy A Aceptar Quiero Que Vayan A Los Comentarios Y Me Digan Que Quieren Belarabi E Icardi O Gareth Bale En El Sevilla Ustedes Deciden Así Que Bueno Chicos Espero Que Les Gostado Muchísimo Este Video Si Veo Que Lo Clavan A Likes Lo Pensaré En Seguir Subiendo Este Modo Carrera Y Como Pueden Ver Podríamos Tener A Gameiro Acompañado De Icardi Y Acá A Bela Arabi Que Crece Muchísimo O Gareth Bale Por Vitolo Y Nos Arreglamos Con Llorente Gameiro Y También Con La Venta De Coque Podríamos Comprarnos A Icardi Ustedes Que Dicen Así Que Bueno Chicos Espero Que Les Gusta Muchísimo Si Dan A Comentar A Comparte Se A A De Suscríbanse A Mi Canal Principal De Minecraft Y Síganme En Twitter Como Bills Craft Así Que Bueno Nos vemos Todos Y Chau